Para todos los que les gusta la pesca de costa, bueno, acá esta nota hermosa realizada por Batty de GR Harinados, esta vez dejó las carpas de lado, estuvo de vacaciones en Mar del Plata y junto a un amigo en Cabo Corrientes hicieron una pesca espectacular de variada, como van a ver en imágenes, corvinas, chuchos, melgacho, rayas, una variada hermosa y bueno, hay que ir con equipos de lance, caña de 4 metros a 4 metros 20, potentes, riles con buena capacidad de nylon, con nylon fino 0.30 o multifilamento 0.15 para lograr distancia, armar un chicote bien largo de unos 10, 12 metros de tanza del 0.60, porque ahí abajo hay piedras y hay que sacar la línea con la captura entre las piedras, suele ser un poco complicado, pero un hermoso lugar de pesca con todo el fondo de la feliz, que la verdad que es admirable, hermoso, pesca que se da realmente muy bien de noche, me decía Batty que de día prácticamente no había pique, pero de noche se activaba con la marea y bueno, encarnando con manchoa o camarón, una hermosa pesca de costa en la feliz en febrero para disfrutar. Bueno gente, como están, como están, como están, bienvenidos a un nuevo video, hoy pesca en el mar, estamos en el mar del plato, en el cabo corriente, vamos a hacer una pesca nocturna, ganando mi amigo Dieguito el animal, miralo ya, su ratito que está, mirá, arrancando, no, todavía todavía, mirá, hace un ratito, tenemos unas cuantas ya, ahora llevamos mi caña y empiezo a tirar, ideal la noche. Bueno gente, tiramos la cañita, la cija 4.20, ya sacamos otras dos columnitas más que no pude filmar, está hermosa de noche, che, vamos a ver si podemos filmar algún pique, no se te habrá escapado, no se te habrá escapado, no se te habrá escapado, vamos a tantearlo, no, si, si, tanteo, tanteo, ahí está, entonces vamos a aplicar la corrida, a ver, filmar la corrida, si señor, mirá como ayudó la sacaña, eh, ojo, eh, se te fue para el costado, boludo, mirá, uff, ah, se renojó, ah, se renojó, se enojó, se le puso a la derecha, creo que viene, eh, tremendo, porque si le bate, si, alta, alta corbacho, que, bueno, mirá lo viejito papá, disculpen, pero no tengo mucha iluminación acá, así que va a salir como sea, uy, boludo, mirá como viene, mirá, mirá, mirá ahí tiene, eh, ahora hay que sacarla de acá, muchachos, unas piedras acá, chucho, 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 a ver, si, boludo, si, mirá lo, mirá lo, ah, ahí viene, cómo te llegó ese chucho, amigo, mirá lo, ah, ahí está, sos un animal, mirá qué chuchito, espectacular, animal, mirá, la corrida que me dio, mirá lo que, tremendo, tremendo, mirá, mirá lo, está rabioso, bueno, seguimos, gente, que vamos a beber y seguimos, vamos, qué pasó, qué pasó, estamos como locos, boludo, no me dejan ni fumar un pucho, amigo, quién va ahí para abajo, eh, y bueno, voy yo, boludo, si me muero, ahí abajo, ¿sabes lo que hablamos del pique? tremendo, ahí es lo que se saca de caña, estás rompiendo, animal, chuchardo, guau, está como el leque, eh, tremenda esa caña, amigo, un chucho, un chucho, un chucho, mirá, mirá qué imagen, papá, uy, cómo está esa caña, amigo, tremendo chucho, tremendo, gente, mirá, ahí viene, guau, 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 ¿Cómo estás amigo? No No Un espectáculo ¿Cómo estamos hoy, eh? Tremendo Bueno, seguimos Bueno, gente, ahí saqué Una corvinita Hermosa Ahora la vamos a volver Una más grande Seguimos Voy a cortar dentro Ahí va Uy, mirá, ahí tengo un pico y yo Mirá, mirá, mirá Ahí está picando esta Mirá, 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 mirá que pique Igual, voy a cortar, gente Bueno, gente Ahí saqué un bagre de mar Lindo bagre de mar Muy lindo Lindo pique, eh Estoy jugando con la otra cama Tremendo Tremendo pique, amigo No, mirá como se dobla esa caña No Tremendo 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 Ya va el tercero que salga Tremendo 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 Ahí está Bueno, mirá con quien estoy pescando ¿Cómo andas, Emma? Todo tranquilo Venimos haciendo el tirito acá, estamos corriente Vamos a ver que sale, va Sale la tal Está saliendo todo, estamos pescando lindo Acá tuvo un toque recién Acá tuvo un toque recién Así que vamos a mirarla Mirá como venimos, mirá De todos sacamos Bagre de mar, chucho Pe guitarra, salió por ahí, borriqueta Pescadilla Corvina Ya está Ahí van a hacer el lance Vamos a filmar Otro pique gente, recién se me escapó Era grande y se me escapó Aquí viene Basta No te voy a sacar más fotos para decir toquen el mismo Ya está, boludo Varía un poquito, varía un poquito Tremendo Mirá, impresionante Claro, cuando yo pesco no me firma nadie Por eso hoy vas a ser el protagonista Si ahora crees que todo el mismo video Otro más El quinto Otro chuchito La tenés alquilada Opa, opa Uy, mi ego va de coté, mirá Si, 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 se te va para la derecha Un poco picado acá Una guitarra Uy, boludo, grandísimo Si Si viene Mirá, mirá lo que sacó este chavo Tocate una Una rola Mirá Como una guitarrita Estás on fire amigo No Ese es el que se me escapó a mí Ese es el que se me escapó a mí amigo Jajaja Va a ver si sacó fotos Ay Ahí está Ahí está, ahí está Espectacular Bueno Dejame encarnar y tirarme una caña, boludo Toma una cervecita papá ¿Tengo pica ahí o me estás haciendo? Ah, tiene con la tuya Bueno, pará. A ver, mostrámela además. Mirá Esta está buena, eh. Tiene otro color Piden parrillita o no. No sé si tanto parrillita Pero bueno, eh. A lo que estábamos sacando que era lo mejor Les hago una foto, boludo Ahí está. Mirá, mirá, mirá Que pasan los coches, toda la ciudad Bien, les voy a mostrar acá ya Tenemos lleno el tacho, eh Lleno el tacho, eh. Estamos con las cajas Ahí viene La tuya, che. Hola, qué buena ¿Qué salió, animal? Salió la corbachia Mirá, mira gente Sí, las corbinas acá en el Cabo Corriente, eh Vamos a hacer una foto Acaba de picar esa caña, ven No, no, no. Fue esa, fue esa Pico, picó, 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 sí Fue esa, fue esa del rin, ya la chicharra me la acuerdo No, estamos jugó, estamos jugó Mirá, está picando esta también Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá No, se fue, bueno No, cómo se va a ir, si estaba bien enganchadísimo eso Se fue, bueno ¿En serio me estás diciendo? No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no Esta había picado también, eh Esta de acá Sí Esta de acá Ya voy a romper esa se voy a encargar en la mano Bueno, cortamos, gente Ya me casé de filmarte, boludo Esto la verdad no sé qué es, amigo Yo te voy a filmar lejos para que se vea como se dobla la caña Pero viene re contrapesado, gente Ahí apareció, eh, se vio, se mostró Nada, mantenelo arriba, boludo, que no baje ¡Ah, ya, boludo! A ver si se le llega a ver No se puede mover ninguna caña acá Enganchaste alguna niña porque esa no había ninguna acá Si Tengo que ser la que se me cortó a mí el chicote, boludo Bueno, voy a estar enganchado a ver si la podemos sacar Porque está enganchado con otra niña que está enganchado Pero la atrae, viene, viene, eh Yo te ayudo ¡Tremendo pique! ¡No! ¡No, boludo! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡No! ¡Cómo corre, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lave ese chuchu! ¡Mira! ¡Uy, boludo! ¡No! ¡Alto! ¡Al igual! ¿Quién lo levanta? Sí ¡Uh, está viniendo! ¿Lo pudiste filmar? Sí ¿Lo pudiste filmar? Est finando, sí ¿Cómo es? Sí, boludo Está todo filmado Nah ¡Muchas gracias! Esta es la pesca del día de hoy Vamos a ver todo lo que pescamos Y le volvimos, mirá ese Bagre, este es aquello Ey, no le digas si a Diego morre Eeeh, como Bagre El Bagre se come? Eeeh ¿Tienes acá este modo o es aquello el chiquito? No, no sé Un tiburón ¿Este es mi guitarra? Mi guitarra ¿Este qué es? Ah, Bagre Bagre Este es pescadilla Pescadilla Corbinita Corbinita Guarda, acá viene la buena Cuidado ¿Ese qué es? Corbinas Corbinas Tantes corbinitas Burriqueta La burriqueta Palabra El último Pesca Espresionate papá Pesca Gracias por ver el video.